Hola, soy Nikkei y estos juegos en 60 segundos. El juego de hoy es Gears 4. ¡Arrancamos! Sucede 25 años después de Gears 3. El prota es el hijo de Marcus. Puedes llamarlo JD o puedes llamarlo Santiago. ¡Santiago! La vuelta de antiguos guerreros fue genial. ¿Ese es el trencón? Todo en el mapa se va a la mierda porque hay un montón de tormentas eléctricas que afectan a tus armas. ¿Qué coño le pasa al viento? ¡Granada! La tormenta es una locura, pero podría ser peor. ¿Sabes lo que digo? Échale vacas y tiburones a la mezcla. El juego sería mucho más épico. En cuanto a gráficos, no sé a qué estoy jugando. ¿Me he equivocado de juego? ¿Esto es Gears 3 o 4? Lo que más odio es el orco Berserk. Son ciegos, pero tienen como un radar que te detecta. ¡Nos han pillado otra vez! Ya, las alubias. ¡Joder! El multijugador mola un huevo. Uno versus uno. ¡Te arrancaré la cabeza! Esta motosierra tiene el mismo alcance que mi pollo. ¡Joder, Strom! Hay un arma que dispara pizza de metal. ¡Cuidado, Cage! ¡Strom! También hay una nueva escopeta. La escopeta destructiva. ¡Joder, Strom! ¡Juro que te voy a... Le doy a Gears of War 4-4 reyes de armas y medio trencón. ¡Wow, wow!